Este fin de semana se restablecieron las visitas familiares en la cárcel del Chipote después de 85 días de aislamiento total para los reos de conciencia y sus familiares. Este ha sido el período más largo de aislamiento después de los 90 días inmediatamente después de la captura ilegal de los presos políticos cuando supuestamente estaban bajo investigación. Mientras tanto, cuatro presas políticas de UNAMOS, Dora María Telles, Suyén Barahona, Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil, han cumplido ya más de 525 días en celdas de confinamiento solitario. La visita familiar cada semana y la comunicación de los familiares con los presos, incluyendo a sus hijos menores y adolescentes, son derechos humanos elementales, así como el derecho a la lectura y escritura en la cárcel, que han sido violados de forma sistemática por el régimen Ortega Murillo en un afán de castigar a los presos políticos y a sus familiares, pero la tortura a los presos políticos que demandan elecciones libres y el maltrato y la venganza contra sus familiares no es un signo de fortaleza política de un gobierno que anuló y se robó las elecciones de noviembre de 2021 y las municipales de hace dos semanas. Por el contrario, es un reflejo del derrumbe moral de una cúpula de poder familiar que, como saben muy bien los propios militantes del Frente Sandinista y en especial los servidores públicos, civiles y militares, no se sostiene en el poder por algún proyecto político o ideología, sino únicamente por la fuerza de la represión. Por ello seguimos exigiendo que se abran las cárceles al escrutinio internacional, que se abra la cárcel del chipote, al grupo de expertos independientes de Naciones Unidas y a la CIDH de la OEA, para derribar un sistema carcelario que simboliza la deshumanización de la pareja presidencial, cuyo poder absoluto no tiene otro límite que su sed de venganza y el miedo a la libertad.